¡Suscríbete! 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 En aquella casa ella solita está Con aquel profundo dolor que su corazón ha perdido hoy El maíz y la leche su comida para hoy será Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe ocultar Su marido a su lado no está, su hijito ya nadie quiere cuidar Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe alimentar Su marido a su lado no está, su hijito ya nadie quiere cuidar Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe alimentar Sigue luchando paisanita, sigue luchando sin parar Que solo Dios sabrá que hacer con aquel ingrato que sola te dejó Sigue luchando paisanita, sigue luchando sin parar Que solo Dios sabrá que hacer con aquel ingrato que sola te dejó Y con mucho sentimiento y con mucho amor para ti Chica, lo sufras Su marido a su lado no está, su hijito ya nadie quiere cuidar Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe cuidar Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe alimentar Aquella dulce paisanita cuánto dolor debe alimentar Sigue luchando paisanita, sigue luchando sin parar Que solo Dios sabrá que solo Dios sabrá que hacer con aquel ingrato que sola te dejó Sigue luchando paisanita, sigue luchando sin parar Que solo Dios sabrá que hacer con aquel ingrato que sola te dejó Incompuntible jacamar ¿O no? ¡Negro Otoño! ¡Negro Otoño! ¡Negro Otoño! ¡Negro Otoño! Gracias por ver el video.